Las nominaciones a los Emmy de este año están demasiado brutales y peleadas y aquí te las muestro. Ya desde Mejor Miniserie tenemos tremenda competencia porque está Damer y Bronca de Netflix, Daisy Johnson de Six de Prime Video, La Nueva Vida de Tobi de Star Plus e increíblemente entró Obi-Wan Kenobi de Disney Plus. Eso sí que sinceramente yo creo que Damer ya tiene el premio en la bolsa. En Mejor Comedia tenemos ocho nominados, El Oso de Star Plus, Merlina de Netflix, Judy Dutty que no llegó a Latinoamérica y Abbott Elementary de Star Plus. Y en la segunda parte tenemos a Barry de HBO, Ted Lasso de Apple TV Plus, La Maravillosa Señora Maisel de Prime Video y Only Mothers in the Building de Star Plus. Pero aquí es donde comienza la batalla de titanes porque en Mejor Serie Dramática también tenemos ocho nominados. Y miren esto, Better Call Saul que aquí la podemos ver en Netflix, House of the Dragon de HBO, The Last of Us de HBO y también de HBO Succession. Pura joya y entre las otras cuatro tenemos a Andor de Disney Plus, The Crown de Netflix, The White Lotus también de HBO y Yellow Jackets de Paramount Plus. Esto será épico y podremos ver la ceremonia en vivo este 18 de septiembre.